¡Buenos días, Clavero! ¡Buenos días! ¡Buenos días, pirata! ¡Buenos días, banda! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pues mira, bien, me voy a dar una pequeña mala noticia, que es que Tupperware cierra por bancarrota. ¿Ah, sí? Cierra, sí. Y yo te lo digo que yo, por mucho que lo he intentado durante toda mi vida, no cierra. Y no cierra. No, que pones la tapa para aquí, para ahí, que no cierra, que es hermético, que no cierra. Hasta que ya te das cuenta que la tapa no es de ese Tupper, porque claro, tienes un cajón ahí de Tupper, que parece el cajón de los pares sueltos del corte inglés, que no da casa con nada, y claro, pues eso al final le metes uno ahí a la fuerza y te llevas la comida al trabajo, y luego el filete pues está como la suela de un zapato. El zapato se cierra ahí en el círculo del chister. De hecho, yo fíjate que Tupperware pensé que era una frase y que decía, ¿dónde está el Tupper? Tupperware. Yo pensé que todo el mundo te trae este cajón y diría, Tupperware. Where is the Tupperware? ¿Dónde está el Tupperware? Lo que pasa es que no en todos los sitios se llama Tupperware. Hay muchos sitios que lo llaman Tartera. Sobre todo en Andalucía, Tartera. Y tiene todo el sentido del mundo porque cuando buscas en el cajón ese que no lo encuentras, Tartera. Tartera, se Tartera el arma, hijo. ¿Dónde está el Tupperware? El Tupperware. El Tupperware, ¿dónde está? Bueno, el caso es que yo no sé cómo quiebra, pues yo tengo muchísimos, mi madre todavía tiene más. Y pues hemos comprado muchos, mi madre tiene más Tupperware que personas hay enterradas en el cementerio de mi pueblo. Por eso también hay gente que lo llama Fiambrera. Esto ya es un chistazo de nivel. Esto es un chistazo. Ahora me acabo de inventar uno que me ha dicho que siguen haciendo lo del Tuppersex a día de hoy. Sí, sí. Claro. En España ha llegado tarde el Tuppersex porque le quitaron la tapa y es la época del destape. Me ha venido esa tontería con lo que me has contado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tantos tupper pero no hemos ayudado a la marca? ¿Por qué no son de la marca Tupperware? Tenemos muchos, pero los míos la única marca que tienen es del tomate de la salbondia. Que no sale. Que por mucho que friegue eso ya no se va. Pero el Tupperware, marca Tupperware era bueno y se notaba la diferencia. Tú un Tupperware, que mi madre tiene algunos, lo tiras desde un avión, eso lo coges cuando ha caído al suelo, lo abres y no se te desmontó ni la desañas. O sea, tú un Tupperware, marca Tupperware, lo abres y te apetece el comer con servilleta de tela. De no echarle gaseos al vino. De esto es un Tupperware. Tupperware en honor al señor que lo inventó que se llamaba El Tupper. El Tupper. Se llamaba El Tupper, hijo. ¿Cómo llamó a la empresa? No te comas la cabeza, El. No, no te preocupes. Le cogimos hasta el artículo, El Tupper, El Tupper. El Tupper. ¿Qué me llamo eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué puta gente? ¡Habella la pila! Y todos diciendo, sí, ahora nos vas a contar como conocí a vuestra madre. Y que tienes una house que es una casa de papel. El típico juego de tontos de tus friends. Bueno, el caso que os da es que el tupper tuvo mucho mérito porque no funcionó bien, porque la gente no se acostumbraba de llevar la comida en recipientes de piel a llevarlos en recipientes de plástico. Al final consiguió que cambiara. Pues ahora para renovarse tiene que hacer lo mismo, con las bocas, porque están pasando de ser de piel a los labios de plástico que se está poniendo la peña. Que son de un tamaño que los podía patrocinar Tupperware. Te lo juro que la gente se está poniendo unos morros que ahí dices, ahí no le entra la tapa. Yo lo veo y a mí es una situación que dices, es que eso a mí, eso es tartera, eso es tartera. Tú no ves eso tartera, es que lo he contado mal el último chiste, pero se ha acabado aquí.